Salvador Fabián García Él tiene tres años Si somos de Venezuela ya tenemos un año aquí La condición con la que él nació se llama critorquídeo Él ha tenido el problema desde que nació Una operación que supuestamente tiene que hacerse antes de los cinco años porque después de ahí sí puede, sí trae consecuencias negativas No, no, está nervioso porque no sabe todavía Así que hice una orchiapexia que es traer el testículo desde el abdomen hacia el scrotum Si no está ahí hay un riesgo de riesgo de cáncer de testículo en el tiempo El niño salió bien Gracias a Dios fue excelente No fue fácil Me ha nacido muy bueno Ojalá otras personas también tuvieran porque son muchísimas las personas que necesitan que tienen que hacerse No se ha caído No se ha cerrado No se ha caído No se ha caído No se ha caído No se ha caído Gracias por ver el video.